Como dicen las canciones, la mala vibra se deja a un lado y las energías positivas siempre serán bienvenidas. Hay personas que no creen que el pensamiento positivo puede influir o ser óptimo para traer buenos resultados en nuestra vida. Sin embargo, está más que comprobado que cuando uno piensa en positivo, las cosas salen mejor. Tome en cuenta este consejo de tu horóscopo y comencemos a revisar qué es lo que te deparan los astros en 3, 2, 1. Libra, semana de fricciones con allegados y socios, posible ruptura, ten serenidad. Y en el amor, presta atención porque una expareja insiste en verte y te hará una invitación que no puedes rechazar. Siempre lleva buena energía a tu entorno, ya sea al trabajo o en el hogar. Así te sentirás mejor, más alegre y con más ánimos de afrontar tus propios problemas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bolivisión. Ahí te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!